...armas y municiones que han sido entregadas y esto está directamente relacionado con que Estados Unidos ha hecho la entrega a Ucrania de armas ligeras y municiones incautadas cuando eran transferidas por las fuerzas iraníes a los rebeldes utíes, esto en Yemen, según se ha informado por parte del ejército norteamericano. Esta transferencia se produjo la semana pasada en un momento en que Ucrania sufre una importante escasez de munición y los legisladores republicanos norteamericanos bloquean nuevas ayudas pero no abordan la necesidad de KIEP de artículos claves como munición de artillería y también de defensa antiaérea. El gobierno de los Estados Unidos ha transferido más de 5.000 AK-47 que son ametralladoras, rifles de francotirador y 500.000 cartuchos de municiones a las fuerzas armadas ucranianas. El jueves dio el mando central de Estados Unidos en las redes sociales el apoyo a esto. Las armas y municiones fueron incautadas entre mayo del 2021 y febrero del 2023 en cuatro buques cuando los suministros estaban siendo transferidos desde la Guardia Revolucionaria de Irán a los rebeldes allí de Yemen.